Vos me preguntabas hoy por el problema, cuál es el problema, es que antes se estaba pagando una bolsa de harina más o menos en 90 pesos, y hoy en día está rondando entre 235 algunos molinos, que yo no consigo, hasta 290. Yo en este momento le estoy pagando 260 pesos la bolsa de harina. Se habla de que podría bajar para que el pan esté a 10 pesos, ¿vos crees eso? Yo te soy sincero, todavía no creo en eso. Que posiblemente pueda llegar a bajar, puede ser, pero yo creo que más de 20, 30 pesos no lo van a bajar. Es lo que yo pienso. Ya te digo, de 90 pesos a 260 pesos más o menos que es lo que se está pagando de la bolsa de harina, hay una diferencia importante que ha hecho que se suba eso el precio del pan. Hoy más o menos, ya te digo, yo tengo reparto hasta en Coronel Vidal, y hablamos tanto con panaderos de Vidal, de Vigoratá, de acá de Santa Clara, y más o menos tenemos hoy equiparados todos los precios, pero es algo que no es, es más, es la primera vez que más o menos nos ponemos de acuerdo entre varios panaderos como para ir llevando el tema del aumento porque se nos hace a todos imposible con este tema. Porque es mucha, ya te digo, es mucha la diferencia, que vos calculás que subió casi un 300% la bolsa de harina. Yo creo que los clientes, o por lo menos con la gente que yo hablo, yo me manejo más con la parte de los negocios donde hago reparto, pero la gente siempre como que ya antes de que nosotros la subamos preguntaba cuándo subía, cuándo subía, porque se escuchaba que el Mar del Plata había subido, el Mar del Plata creo que llegó, por lo que me han dicho, hasta 18, 22 pesos el kilo de pan, y en Buenos Aires otro tanto. O sea, acá en el partido, hoy por hoy, creo que el partido de Mar Chiquita igual somos de las panaderías los que más barato lo tenemos. Salvo este acuerdo que dicen que hay pan a 10 pesos, pero yo no lo he visto todavía. Sé que tanto en Maipú, Dolores, se están vendiendo 18 pesos el kilo de pan, y Mar del Plata, Mar del Plata tenés de todo, tenés de, calculo que debe haber de 12 pesos a 22 pesos, lo que pasa también tenés que ver, a veces hay un montón de, en Mar del Plata tiene un montón de problemas con las panaderías clandestinas, o sea que eso es lo que te hace por ahí también que se baje el precio en muchos lugares, por ahí recorres Mar del Plata y encontrás almacenes que lo tienen a 10, 12 pesos. En panaderías creo que no hay, por lo menos panaderías habilitadas en ese precio no se encuentran.